¿Qué es la patología de los servicios de urgencias? ¿Qué es la patología de los servicios de urgencias? Que deberíamos acudir a un servicio de urgencias o la atención más o menos inmediata o rápida de un especialista, yo los definiría como aquel dolor abdominal que se asocia a fiebre, a vómitos, a cierre intestinal, incluso sangrado en las heces o ya no digamos una ictericia, el ponerte amarillo. ¿Qué es la patología de los servicios de urgencias? ¿Qué es la patología 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 de urgencias?